Y si estamos de estreno no vamos a esperar mucho más y vamos a estrenar en mucho tiempo el bloque deportivo en ATP todo suyo, Adrián Broski Gracias, Malevo querido hay muchas cosas para hablar en este comienzo la idea es un poco debatir acerca de temas del deporte recordar momentos históricos que tienen que ver con Colón, Unión, Unión, Central patronato, Atlético de Rafaela y lograr también la participación de la gente yo digo que el fútbol, el deporte en general es una cuestión que nos ataña a todos que tiene sentimientos profundos que tiene sensaciones fuertes de por medio y entonces siempre es motivo de debate de opinión, de intercambiar ideas y sobre todo de compartir esa pasión hablando de pasión fíjense ustedes que empezando por los equipos de Rosario Rosario Central disfruta nuevamente de un jugador que marcó a fuego la historia de Central y vaya si eso es para el hincha una devolución de tanto cariño y tanta pasión es un oleador histórico oleador histórico fue goleador de un campeonato acompañado a Central en distintos partidos el retorno de Marco Ruben que ayer pagó con un gol frente a Lanús sobre la hora lo que fue su retorno a la institución canalla pero nosotros vamos a recordar y el hincha de Central vaya si esto le va a llenar el corazón un gol que hacía Marco Ruben entre tantos goles que hizo sobre todo en partidos importantes en un clásico año 2015 el terminó siendo goleador del campeonato año tremendo para Marco Ruben era el goleador gigante de Arroyito le decía yo y fue en la jornada de clásicos a jugar a la cancha de Newells y hacía esto señor director que vamos a compartir con todos ustedes segundo tiempo la pelota viene buscando a Marco Ruben el que está devolviendo sacando es Cáceres venía buscando de cabeza impulsando Pablo Álvarez Domínguez Álvarez justo en el que tocaba Domínguez lo estaba acompañando la pelota viene primero para César Regado el toque de Delgado ahora sí la habilitación de Domínguez Ruben 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 desurda gol 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 de Rosario Central volcará hacia los 22 minutos el único goleador que tiene el campeonato Marco Ruben lo hizo para establecer el primer gol este no es un grito más Marco este es un grito clásico de Ruben 23 minutos ahora Rosario Central con gol del goleador del campeonato le gana Newell es 1 a 0 hay una definición estupenda de Ruben me tocaba relatarlo para qué relato bueno gracias pero la pasión en ese momento de un Ruben con 10 años menos 9 años menos y este retorno para un jugador de 20 y tanto el apogeo de su carrera por supuesto y a ver yo creo que en Rosario pasa algo que en Santa Fe no se da que es que aquellos que son ídolos y que han nacido en la institución tienen el deseo la añoranza de volver a jugar estando en buen nivel pasa Newell y en Central porque Newell volvió que se yo Heinze por ejemplo a un gran nivel Maxi Rodríguez en Central Marco Ruben el Kili González en su momento entonces esto es realmente para los Pablo Pérez en algún momento Pablo Pérez y ahora Di María que está medio complicado Di María que puede ser en Colonia Unión no pasa después alguna vez vamos a analizar por qué pero hay muy pocos jugadores que nacieron en las canteras del club que tienen ese deseo de volver estando bien de retirarse como preparador o devolverle devolverle de alguna manera años de buen juego a la institución que los vio nacer entonces es profundísimo vamos a hablarlo pero vamos a darle un regalo a la gente de Newell también señora directora Eugenia querida tenemos una placa en donde aparece la formación de Newell Solboy de Rosario de hace 50 años atrás un montón 50 años atrás y usted dirá pero chico ¿por qué? fíjate fíjate los nombres que aparecen ahí en ese Newell Solboy está entre otros Marito Sanabria Santa Fecino el Cucurito Santa María el Mono Berti está Armando Capurro el Correntino Berta bueno y por qué decimos que en año 1974 podemos repasar este enuncia que ha quedado en la memoria y en el corazón del leproso porque este equipo un día 2 de junio es decir ayer se cumplieron 50 años empataba 2 a 2 en la cancha de central el último gol lo hizo Mario Nicasio Sanabria pero saben que con ese resultado se consagraba campeón del fútbol argentino en la cancha de central con todo lo que eso significa con todo lo que le brinda al hincha de fútbol dar la vuelta olímpica en la cancha de su máximo rival por favor así que queríamos recordarlo también una para central el regreso de Marco Rubén ese es Sanabria que vemos ahora en pantalla Marito Sanabria con esa porra me parece un 10 exquisito nació la porrita Mario que está bárbaro que nació aquí en el barrio Barranquita en Santa Fe que jugó en Newell fue campeón que jugó en Boca fue campeón actualmente vive en México si no me equivoco sí aquel mediocampo de Benítez Uñez Sanabria en Boca Mastrán la vuelta en la cancha de Central hace nada más y nada menos que 50 años medio este es el partido que inspiró el famoso cuento del negro Fontana Rosa o el partido del negro Fontana Rosa es otro en la cancha de River es otro hay partidos muy emblemáticos entre Newell y Central para un lado y para el otro aquella palomita de Poi por ejemplo aparte si el negro Fontana Rosa recordaba algo no iba a ser un triunfo de Newell no, no por eso mismo se me había puesto el té se me había puesto claro iba a ser todo lo contrario este estaba borrado en la memoria del negro Fontana Rosa que buen ejercicio contrafáctico obviamente sería pero que hubiese dicho el negro Fontana Rosa la vuelta de Marco Rubio eh bueno tantas cosas de su goleador histórico momento inspirador de todos los cuentos magníficos que ha tenido el negro Fontana Rosa a lo largo de toda su vida como escritor y como hombre que el fútbol formaba parte grande de su vida grande de sus expresiones alguna vez y si nos están mirando los rosarinos alguna vez me tocó cubrir una conferencia de prensa del negro Fontana Rosa aquí en la legislatura y le preguntaban un montón de cosas sobre qué diría Bugue el Aceitoso sobre tal cosa en un momento empezaron a delirar los periodistas como habitualmente ocurre y le preguntaban cosas muy zarpadas como por ejemplo cómo qué diría el negro qué diría Bugue el Aceitoso sobre el hambre mundial y si supiera eso muchacho no estaría dibujando y estaría en la ONU estaría yo resolviendo claro y después estuvo una mucho mejor todavía en ese momento todavía se jugaban los partidos de primera los lunes a la noche y las reuniones del gabinete del gobernador Obey en ese momento eran los lunes a la noche entonces le preguntan es cierto que Obey te llamó para el área de cultura sí es cierto y por qué no agarras y el negro Fontana Rosa mitad broma mitad en serio dijo porque yo le pregunté al gobernador si juega Central un lunes puedo ir a ver a Central o tengo que ir a la reunión de gabinete y Obey le dijo no tenés que venir a la reunión de gabinete no voy yo te diría que le saqué el mitad broma era todo cierto se lo dijo en serio se lo dijo en serio era en serio porque tenía ese sentimiento hacia el fútbol y hacia Central particularmente que excedía a cualquier otra actividad que él tenía y aparte como muy pocos lo traducía en el papel y lo traducía en poesía y demás bueno yo soy admirador de los cuentos de Alejandro Apo narrando o la forma de narrar de Alejandro de los cuentos de Fontana Rosa yo creo que es una dupla ideal como para crear un clima en el cual uno se siente adentro de la literatura y adentro de lo que pasa y bueno y Unión y Colón que vamos a estar mañana mañana vamos a salir a través de Zoom si me lo permiten pero por favor porque vamos a estar en Mendoza ya juega Unión mañana te iba a decir traer alfajores pero a lo mejor traes algo más divertido para Mendoza alfajores la única duda puede ser Malveco Cabernet pero bueno qué sé yo pero bueno un Unión vos sabés que es raro lo que pasa en el Mundo Unión porque en este momento parte de la gente que forma parte del Mundo Unión le tiene miedo a las victorias ¿cómo? ¿cómo? miedo a las victorias explícate me voy a explicar ¿sabés por qué? porque es un momento de Unión en el que tiene que incorporar jugadores como todos los otros equipos ¿cuánto? ¿hay cuatro semanas para eso? claro y además se incorporan después de la Copa América claro entonces ya Spana ha dado muestras de que su austeridad en el manejo de finanzas del club que elegancia para decirlo lo llevan a lo llevan a decir no, no es innecesario traer jugadores de jerarquía vamos a arreglarlo con lo que tenemos por supuesto que la gente de Unión quiere dar ese no por remanido tan contundente cuestión de dar el salto de calidad pero claro y si no traes jugadores de jerarquía no vas a dar el salto de calidad entonces ¿por qué hay algunos que le tienen miedo a las victorias? porque dicen si Unión sigue a ganar todos estos partidos que quedan le van a dar fundamento a Span para decir ya está para no traer más ganas con esto nos arreglamos está puntero en el campeonato ¿para qué querés refuerzos? pero hay gente de verdad que hay gente y no sé si miedo pero dice más vale empatar algún partido entonces entonces a Span hay que pincharlo para traer jugadores bueno yo soy de los que ojalá que gane todos los partidos y que Span se decida alguna vez a dar ese salto bueno pero antes de que se pause por la Copa América ¿cuántos partidos le quedan? uno dos partidos más bueno son dos partidos después bueno veremos veremos chequé golazo el de Nacho Lago un golazo un golazo un golazo y en Colón Colón es contradictorio y paradójico también lo que pasa escuchá es el equipo que más puntos sacó de todos los que juegan la primera vez nacional está puntero en su zona y ha sacado puntos jugando partidos muy interesantes o sea comparando las dos zonas pero en los últimos cuatro partidos fue a jugar de visitante contra aquellos que están en la misma condición de Colón es decir aspirando a quedar con el número uno de la zona defensor de Belgrano fue Colón perdió fue a jugar frente a Santelmo perdió jugó de local frente a Chaco Forever y Atlético de Rafaela y hubo una constante los dos jugó mal aunque ganó entonces ¿qué pasa en este momento? cuando uno analiza el mundo Colón vos decís es el puntero del campeonato es el equipo que más puntos sacó en lo que va de la competencia pero a su vez de los últimos cuatro partidos los cuatro lo jugó mal y terminó ganando dos tal vez por esa prepotencia que le brinda la condición de local y perdiendo frente a rivales directos entonces vos decís bueno a ver jugando de esta manera va a poder seguir Colón ostentando este primer puesto seguramente el técnico también lo piensa ¿ya llegó al punto de inflexión del campeonato falta esta fecha que viene y después ya comienza la segunda parte claro pero es largo también es una frase repetida la primera nacional es larguísima injusta porque de última podés ser el primero del grupo durante todo el tiempo y después perdés la final y tenés que jugar todo el repechaje vos también contra los otros equipos ¿en qué viaja Colón? Colón va en charter hasta Puerto Madrid ventaja respecto de otros equipos sí por supuesto Colón tiene una buena logística pero el tema es el siguiente mantener esta posición de puntero requiere no solamente o sea ganar partidos pero para ganar partidos hay que jugar mejor de lo que viene jugando Colón por lo menos en los últimos encuentros es necesario sí estás más cerca del triunfo los hinchas a ver qué te dicen a mí me importa ganar y sí pero el tema es cuando es un torneo largo si te alcanza la nafta jugando así para seguir ganando tiene buenos jugadores vos me decías hoy qué golazo hizo Nacho Lago bueno justamente porque tiene los Nacho Lago los Prediger esa clase de jugadores hay resoluciones individuales que suplen las deficiencias colectivas pero no siempre va a ser así le preguntaba a una amiga hace dos o tres semanas ¿qué te gusta más? ¿el pantalón rojo de Colón o el pantalón negro en la indumentaria de Colón respecto a lo que vos me decías a mí me interesa que gane que jueguen en Boxer si quieren vos podés explicar todo lo que quieras y desde lo periodístico te digo hacer un análisis maravilloso ahora si la pelotita entra ese tiene razón después analizamos nos hacemos los Maturana los Medotti los Bilardo pero mientras tanto el que mete la pelota dentro es el que tiene razón no